¡Hola NimaFans! Hoy vamos a prepararle una fiesta sorpresa por su cumpleaños a Dasha. ¡Genial! Para poder montarle una super fiesta necesitaremos unos adornos con flecos de colores rositas, una tira super colorida donde pone feliz cumpleaños y unos platitos super monos de unicornio. Seguro que a Dasha le van a encantar. Un gorrito o una pajarita de cumpleañera. Y una fiesta de cumpleaños no es nada, sino un pastel. Y nosotros vamos a hacer uno especial para perros y encima super sano, de pollito y de verduritas. Y para donar el pastel tenemos las chuches preferidas de Dasha. Son de diferentes colores y las pondremos encima de nuestro pastel de verduritas. Y para darle el toque final, esta vela con los añitos que cumple Dasha. Aunque es divertida. Pues con todas estas cosas vamos a preparar una super fiesta de cumpleaños sorpresa a Dasha. ¡Vamos a empezar! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha y esto es... ¡Pues aquí es donde montaremos la super fiesta de cumpleaños! ¡La casita de cartón de Dasha va a quedar genial! ¡Tachán! ¡Mirad que bien ha quedado las tintas de colores! ¡Los globos son lo más! ¡Y cuántos regalitos tiene preparados! ¿Os gustaría ver la reacción que tiene al abrirlo? ¡Sí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Y terminaremos preparando el pastel perruno de cumpleaños! ¡Utilizaremos nuestro plato de unicornio tan mono! ¡Abriremos la lata de comida y... ¡Mirad las verduritas que pinta más rica tienen! ¡Seguro que a Dasha le van a encantar! ¡Ponemos el pastel en el plato! ¡Decoraremos por encima con las chuches! ¡Y por último colocaremos la vela! ¡Guau! ¡Ha quedado espectacular! ¡Espentacular! ¡Y una pinta tan rica que me lo comí! ¡Me guste yo! ¡Pues ya lo tenemos todo preparado! ¡El pastel perfecto! ¡Y la decoración espectacular! ¡Vamos a comenzar con la fiesta de cumpleaños sorpresa de Dasha! ¡Dasha, cariño! ¡Ya puedes entrar al salón! ¿Pero qué has estado haciendo, papi, durante tanto tiempo? ¡Y hueles súper rico ahí dentro! ¡Nada! ¡He estado fregando y limpiando! ¡Ya sabes! ¡Y el olor! ¡Es el nuevo aroma del fregasuelos! ¡Mira! ¡Ponte esto un momentito! ¡Es un gorro de última moda! ¡Ay, papi! ¡Que no me gustan los gorros! ¡Uy! ¡Que no! ¡Uy! ¡Oh, qué guapa, Dasha! ¡Estás tan tierna! ¡Eres una perrita de nevera! ¡Ay! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me lo quito! ¡Que no me gustan los gorros! ¡Dasha, no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Oh, my God! ¡Ale, ya me lo he quitado! ¡Has visto! ¡Se me han quedado unos pelos de Dasha que no veas! ¡Uy! ¡No! ¡Cuánto mono queda el gorrito de Dasha! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Dasha! ¡Vamos a entrar al salón! ¡Qué emoción! ¿Pero qué te pasa, papi? ¡Estás un poco raro con tanto salón! ¡Felicidades de Dasha! ¡Pero qué es esto, papi! ¡Oh! ¡Cuántas cosas! ¿Esto es por mí? ¡Guau! ¿Y estos regalos son todos para mí? ¿Este qué será? ¡Ay, qué emoción! ¡Uy, luego, Dasha! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Lo tenía en la espalda! ¡Papi! ¿Puedo abrir los regalos ya? ¡Espera, Dasha! Antes de abrir los regalos hay una sorpresa súper rica. ¡El pastel de cumpleaños perruno! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Dasha! ¡Cumpleaños feliz! ¡Este marido está súper gustando cumpleaños, Dasha! ¡Es genial, papi! ¡Es la mejor fiesta de cumpleaños del mundo, perruno! ¡Estoy súper mega contenta! ¡Pues sopla las velas y pide un deseo! ¡Sí! ¡Ese deseo me gusta! ¡Ya está! ¡Pues toma este trocito, Dasha! ¡A comer! ¡Esto está delicioso! ¡Nam, ñam, ñam, ñam! ¡Quiero más! ¡Necesito más! ¡Dame más, dame más, dame más, dame más, 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 más! ¡Dasha, tranquila, tranquila! ¡Que te vas a cargar el plato! ¡Venga, papi! ¡Ahora tocan los regalos! ¡Vale, Dasha! ¡Empezamos por este regalo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Pero si es un lanzaglobos de agua! ¡Qué es un lava! ¡No, Dasha! ¡Vamos a abrir otro regalo! ¡Uy, pero si es una camita refrescante ahora que es verano! ¡Así no pasarás calor! ¡Ya, ya! ¡Está muy bien! ¡Pero no es un juguete! ¡Yo me voy a por el lanzaglobos! ¡Otro regalito, Dasha! ¡A ver qué es ahora! ¡Dasha! ¡Que no me dejas abrirlo! ¡Dasha! ¡Ahí! ¡No puedo evitarlo, papi! ¡Soy súper curiosa! ¡A ver, a ver! ¡Anda! ¡Es un guante para cepillarte el pelito, Dasha! ¡Ay, sí! ¡Qué agustito, papi! ¡Sí, que sí, que no pares! ¡Esto es la teoría! ¡Venga, otro regalito! ¡A ver qué es esto! ¡Dasha, que no me dejas abrirlo! ¡Anda! ¡Si es un ventilador de agua! ¡Este verano vas a estar súper fresquita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quiero morderlo! ¡Pero no me puedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Otro regalito! ¡Pero si es la bolsa que tanto te gusta! ¡Qué graciosa es! ¡Y hace sonido! ¡Dámela, dámela, papi! ¡Dámela! ¡Vamos a por el último regalo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es una pelota! ¡A jugar! ¡Ay, no! ¡Se me ha colado debajo del mueble! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no llego! ¡No, no! ¡No puedo sacarlo! ¡Ayúdame, papi! ¡Espera, que te ayudo! ¡Pues sí que estaba duro, sí! ¡No puedo, Tasha! ¡Vamos, papi! ¡Tú puedes! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi!